...porteño, indudablemente una de las buenas noticias, el oficialismo con mayoría ajustada dentro de la Comisión de Presupuestos y Hacienda aprobó el proyecto o dictaminó a favor del proyecto de Poder Ejecutivo Nacional que tiene que ver con el descuento y compre sin IVA. Esto va a alcanzar a la canasta básica y a los sectores más bajos, tal cual indica el proyecto firmado por Sergio Massa. Nosotros dialogamos con Daniel Arroyo, el diputado nacional, que esto nos explica de este proyecto compre sin IVA aquí en Todo Pasa. Se tiene ya dictamen de mayoría, va a haber un dictamen de minoría presentado por Juntos por el Cambio, pero nosotros obtuvimos dictamen de mayoría. En esencia es que toda persona que cobra por debajo de 708 mil pesos, cuando compra con la tarjeta de débito se le devuelve el 21% de IVA. Hay una cosa conceptual fuerte para mí, es que la comida tiene que salirle más barato a los que menos tienen. Acá estamos hablando de alimentos, artículos de higiene, artículos de limpieza, lo que es la canasta básica. Claramente a partir de acá, toda persona que gana menos de 700 mil pesos, cuando va a comprar algún artículo de la canasta básica, se le devuelve el 21%, eso hace de pura justicia que la comida sea más barata para el que menos tiene. ¿Va a alcanzar la canasta básica? Sí, si va a tomar el conjunto de los alimentos de la canasta básica, más los artículos de higiene, más los artículos de limpieza, en términos generales son 1.900 productos. Cuando uno entiende, habla de la canasta básica, habla de 1.900 productos, eso, aquel que gana más le va a salir de una manera, aquel que gana menos de otra, no toca a los comercios. Esto quiere decir, si hay un producto que sale mil pesos, yo voy, lo pago mil pesos, al comercio le entran los mil pesos, la FIP a los 48 horas me devuelve 210. O sea, no hay ninguna razón para que el comercio aumente el valor de los productos por esto, porque claramente le está entrando el valor que tiene del precio, y la FIP lo que hace es le reintegra. Lo creo, para mí, es un cambio estructural. Así como lo de ganancias era un cambio estructural y pagan, el salario no es ganancia y solo queda un grupito muy alto que gana arriba de 15 salarios mínimos, acá para mí es estructural.